Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tía Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Baraça es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Baraça es una locura Morena, ven a mi lado Que va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seiza Moreno, lo irá La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Baraça es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Baraça es una locura Baraça es una locura Baraça es una locura Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seiza Moreno, lo irá Vem a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy A los fallos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro